Música Estamos en el mercado de pulgas más antiguo del mundo, Marché au Bus en St. Owen, un lugar emblemático de París pero poco conocido por los turistas. Cerca del año 1870 la gente venía aquí a comprar y vender sus objetos usados. Podías encontrar todo tipo de cosas como muebles, ropa, lámparas, cuadros y mucho más. El único detalle era que la mayoría de estas cosas estaban infestadas de pulgas. Así es como se originó el término Mercado de Pulgas. El motivo de nuestra visita, además de comprar antigüedades, es visitar un pequeño restaurante que se encuentra en el centro de este mercado. Pues vean, creo que este es el lugarcito que les decimos. Encontramos por fin el lugar donde queríamos venir, es como un restaurancito totalmente típico, típico francés. Está la música, los platillos, está llenísimo, o sea, se está llenando y llenando y llegamos como a la hora exacta. No hemos ni desayunado, vamos a comer desayunar aquí. ¿Qué tal, eh? Creo que va a estar delicioso. ¡Ya vamos a comer! ¡Uy, se me tocan los mejillones! A mí también. Podríamos pedir un paté a los mejillones y un plato de queso. ¡Oh, un bos burguñón! Ok. ¡Bien, no! ¡Cero, si! ¡Muy, guapo! ¡A mi, te estoy, no! ¡Muy, a 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 mi, te estoy, no! ¿Cómo le estás pasando? ¡Increíble! Este lugar, desde la primera vez que lo vimos, me encantó. No habíamos podido entrar esa vez porque estaba, pero a reventar. Ahora yo creo que es una buena hora. Tiene otro piso arriba y lo mejor es como el show que te hacen, ¿no? La señora que canta como Elidia. Pues ahí llegó la comida. Mira, esto es puerto piñón que es como res con salsa de vino tinto. Y aquí está el paté. Así que vamos a darle. ¿Este qué es como un tipo de estofado? O... Ya lo tienen hecho, nada. Llegó rapidísimo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es como un estofado típico, como si te pidieras, no es un entomatado de alcohol, pero está muy rico. El vino, cuando un platillo bueno tú lo coces con vino, lo debes de dejar hervir para que el alcohol se evapore y solo quede el sabor y no ese sabor ácido. El vino, el amor de mi vida. Es así como a fuerza, ¿no? Es como dar su propina a fuerza. Dice, dale un poco de amor. ¿Qué tal? Rico, ¿no? Un poquito de sal nada más le faltaba, pero es exquisito. Vean cómo se deshace eso. Es como algo tan suave, pero que es increíble que sea carne, ¿no? Un poquito de sal sí le hace falta. Ahora es todo. A disfrutar. Estos son mejillones a la crema. Y traen jitomatito, cuidado con la cáscara, que va un poco de cáscara. Y después de romper un diente. Vere, de hecho, un día se rompió un diente mordiendo una pata de cangrejo. ¿Qué tal? La salsa de cremita, que es ligera, no es tan espesa, lo cual lo hace muy fresco. O sea, no es tan, tan como cremoso, entonces lo hace ligero, lo cual está muy rico. ¿Están ricas? Sí, ¿quieres probar? El truco de los mejillones es no coserlos mucho, porque entre más frescos estén, o sea, más húmedos, saben más ricos. Es como tipo paté terrina. Yo voy a seguir dándole a los mejillones, porque están deliciosos. Y vean, todos traen, están bastante grandes. Qué horror esto de desayunar conmigo, ya estoy medio flamas otra vez. ¡Gracias! 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 Fue un viaje en el tiempo inolvidable, desde la comida tradicional francesa hasta el espectáculo. Nos gastamos un promedio de 30 euros por persona. Tomando en cuenta todo lo que comimos y bebimos, nos parece excelente el lugar. 100% recomendable. ¿Qué tal? ¿Se les antojó? Estuvo padrísimo, ¿no? Ahorita estamos aquí dando una vueltecita por todo lo que es el Margeau Cus. El restaurante al que fuimos está adentro del tianguis, como diríamos nosotros. Y un día lo descubrimos caminando por aquí y se nos antojó muchísimo. Seguimos ahorita aquí viendo qué hay. Yo espero encontrar algunas cosillas para comprar. Nos tocó un día súper soleado. Está increíble. No hace tanto calor, pero sí como que de repente después de un rato de caminar sí tienes un poquito de como que quitarse la chamarra. Estos mercados o mercadillos son pues para coleccionistas más que nada, ¿no? No es como antes que era como para comprar lo más barato o cosas así. Es como para coleccionar, ¿no? Pues ya acabamos. Vamos a ver qué más hacemos el día de hoy en París. Espero que les esté gustando porque a nosotros nos ha encantado. Venimos saliendo del metro y esto es lo primero que ves. Es el Arco del Triunfo. Padrísimo. Está lleno, ¿no? Vean esto. Lleno, lleno. Creo que hay más gente que en Notre Dame o así. Y de suerte todavía no es verano. Sí, se supone que el verano entra ya dentro de unas dos semanitas. Como dentro de dos semanas ya entra el verano. Imagínense. Sí es impresionante la cantidad de turistas que visitan la ciudad. Hemos visto así como chinos, japoneses, vietnamitas, camboyanos, filipinos. Pero vean qué bonito. Cuando Napoleón Bonaparte mandó a su ejército a la batalla de Austerlitz en 1805 les dijo. Volverán a casa bajo arcos triunfales. Como conmemoración del gran triunfo mandó a construir este monumento haciéndolo el Arco del Triunfo más célebre del mundo. Aquí está la tumba del soldado desconocido con la flama eterna. Allá al fondo se alcanzan a ver. Hay otro como arco. Es un edificio nuevo. Se llama la Defens y construyeron un edificio de oficinas totalmente moderno donde encuentran unas esculturas de Miró muy padres. Así es y entonces esta misma calle nos da a lo que es el antiguo arco del triunfo. Y para allá adelante está todo lo que es Champs-Élysée. Esto es Deli Duo por Europa. Recuerden suscribirse al canal y darle like a nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!